No me imaginaba que eras tan de luz Tu beso en el vidrio dejó marcado el ruido No me importa nada en cuestión de amor Como lo que encuentro me siento algo mejor El avión ya despertó Con destino a Nueva York Es un viaje de placer Alquilado para No me imaginaba que eras tan de luz Tu beso en el vidrio dejó marcado el ruido No me importa nada en cuestión de amor Como lo que encuentro me siento algo mejor El avión ya despertó Con destino a Nueva York Es un viaje de placer Alquilado para No me importa nada en cuestión de amor No me importa nada en cuestión de amor El avión ya despertó Con destino a Nueva York Es un viaje de placer Alquilado para Alquilado para Alquilado para